Hola, soy David Gómez, vocero de la Revolución Ciclista Plurinacional y esta es la historia de mi primera bicicleta. Recuerdo que tenía 10 años cuando mi padrastro me regaló la bicicleta. Era de color azul con rojo, como la U. De hecho me la regaló con ese significado porque él es de la U y yo soy de la U. Recuerdo eso sí que después al poco tiempo me la quitaron porque me caía constantemente y yo usaba lentes en ese tiempo. Y los rompía. Pasando los años le volví a tomar el gustito de a poco, empezando a dar una, tres, cuatro cuadras, después hacia otro lugar y ahí retomando de a poco lo que en algún momento me gustaba mucho que era ver cómo pasaban ciclistas y el aguante y cómo podían transportarse tan rápido que fue lo que más me llamaba la atención. La primera ciclomarcha que yo participé fue la segunda después de haber ido a la casa de Sebastián Piñera. De ahí encontré muy bacán lo que se hacía en este movimiento porque era lo que yo siempre pensaba, que teníamos que ir a lugares diferentes, no quedarnos siempre en los mismos centros, como tocando la cacerola o gritando, sino que teníamos que ir más allá. Contré muy genial este movimiento y empecé a averiguar si dentro de mi comuna había un movimiento que era en Renca. Ahí llegué a RNK en su momento y después de RNK se transformó en Aguante Rencabay, asumí la vocería de esta agrupación. Aguante Rencabay estaba dentro de la revolución y empecé a participar más, empecé a participar en las decisiones según lo que quería mi agrupación hasta que llegué a ser el vocero de la revolución ciclista. Ser vocero de la revolución es algo cansador, agotador a su momento. De repente hay tanta información o cuando pasan estas cosas lamentables como los siniestros viales, tenés que estar respondiendo preguntas y después editan lo que no quieren poner o no quieren demostrar que es el descontento que tenemos como agrupaciones o como ciclistas. Igual da lata, da rabia cuando editan esas cosas. Pero a la misma vez para mí ha sido gratificante, ha sido lo más hermoso porque he aprendido cosas que no sabía. Yo solamente soy la voz de lo que dice una agrupación entera donde hay personas geniales, bacanes, donde saben mucho y me han enseñado mucho. Yo solamente transmito lo que ellos me han enseñado y lo que hemos decidido tomado o se ha tomado dentro de la revolución. Los objetivos de la revolución es visibilizar todas las demandas sociales y medioambientales arriba de la bicicleta. Lo seguiremos haciendo a través de las protestas, de las ciclomarchas, pero también creemos que debemos estar adentro, presionando desde adentro del sistema para poder cambiarlo mientras no tengan una nueva constitución. Lo que no significa que nos venderemos porque vamos a seguir en la calle, vamos a seguir visitando personas si es necesario. Una de mis mayores anécdotas fue cuando me caí en una ciclomarcha, pero fue porque me acuerdo que en ese momento íbamos ya muy agotados y justo salió gente a darnos agua, a mojar con las mangueras y todo. Y dos chicos se cruzan y paran en seco y yo iba con la mano derecha grabando este momento y ya después de como casi yendo casi moribundo, freno con el freno delantero, se me va la bicicleta hacia adelante y se me rompen los lentes. Entonces ahí me acordé de lo que me había pasado cuando era chico, que era que cada vez que me caía se rompían los lentes. Mi invitación es a sumarse a la bicicleta, a encontrarle ese gustito de pedalear, de poder decir, oye, ¿sabes qué? Pude llegar, no sé, a Puente Alto y dependí solamente de mis piernas y no de a qué hora pasaba la micro o me tengo que devolver antes porque si no voy a quedar sin transporte y otras cosas. Van a encontrar lo hermoso que es pedalear. Para mí la bicicleta es todo, para mí la bicicleta es libertad. Yo me subo arriba de la bicicleta y se me olvidan mis problemas, se me olvidan algunas cosas. O sea, alegría, llanto. A mí la bicicleta de verdad que me ha dado mucha alegría. He conocido gente muy bacán que piensa igual que tú, que tiene esa gana de luchar por un Chile más justo. Y nada, súbanse, chicos, súbanse a la bicicleta. No decaigan cuando vean siniestros viales. Tenemos que seguir ahí pedaleando, tenemos que seguir exigiendo nuestros espacios, tenemos que también ser respetuosos con los espacios de los demás y ser empáticos, seamos empáticos entre nosotros. Si vemos a un ciclista tirado, pregúntale si está bien, aunque no lo conozcamos. Si vemos a un grupo, unámonos a esos grupos. Si tenés miedo de salir a la bicicleta solo, busca una agrupación dentro de tu comuna o de lo que te quede más cerca y sale a pedalear con ellos y vas a encontrar lo más hermoso que es el compañerismo que tenemos entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!